¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy vamos a hacer unos jarritos alegres porque estamos haciendo una colaboración con Mezcal, que es un restaurante de comida mexicana ubicado en La Crosse, Wisconsin. Si estás por ahí te lo recomiendo mucho. Tienen muy buenas promociones, comida deliciosa y unas bebidas excelentes. Y si no, aquí te muestro cómo prepararlos en casa. Pero antes, un anuncio de Moni Sobria. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toma no maneje, todo con medida. Nuestra primera bebida es una margarita especial. Vamos a necesitar jarrito de tamarindo, limón y sal, licor de naranja o triple sec y tequila. Primero vamos a escarchar nuestro vaso. Vamos a colocar sal y vamos a rallar un poco de limón. Sin rallarse los dedos. Escrarchamos. Después vamos a agregar hielo y jugo de limón. Agregamos dos onzas de licor de naranja. Y dos onzas de tequila. ¿Ven por qué no uso medidas? Por último vamos a agregar el jarrito de tamarindo. Y decoramos con una rodaja de limón. Y listo, tenemos nuestra margarita especial. Nuestra siguiente bebida es una mezcalina de piña. Vamos a necesitar jarrito de piña, sal de gusano, limón, cilantro y chile jalapeño o serrano, piña asada y mezcal. En nuestro shaker vamos a agregar unas rodajas de piña. Vamos a quitar el centro y partirlo en pequeñas rebanadas. Vamos a agregar unas rebanadas de jalapeño. Si quieren le pueden quitar la semilla para que no pique tanto. Tres, que pique. ¡Qué chile! Ah, no es cierto, ese es otro. Vamos a agregar jugo de limón. Y unas hojitas de cilantro. Vamos a macerar, machacar, moler, como le quieran llamar. Agregamos hielo y dos onzas de mezcal. Vamos a quitar. Escarchamos nuestro vaso con limón y sal de gusano. Agregamos hielo y nuestra mezcla con ayuda de un colador. Si gustas puedes agregar unas rodajitas de chile para darle color. Por último vamos a agregar nuestro refresco de piña. Y decoramos con una rodaja de piña. Y unas hojitas de cilantro. Y listo, tenemos nuestra mezcalina de piña. Nuestra siguiente video es un mojito mexicano. Vamos a necesitar jarrito de mandarina, limón, hierbabuena y ron. En un vaso vamos a colocar unas hojas de hierbabuena. Y vamos a exprimir unas rodajas de limón. El original lleva también azúcar, pero como le vamos a poner refresco y es dulce, no le voy a poner. Ahora vamos a macerar. Súper gentil yo. Agregamos dos onzas de ron. Un poco de hielo y nuestro jarrito de mandarina. Por último vamos a decorar con una rodaja de naranja o mandarina, lo que tengan. Y un toque de hierbabuena. Y listo, tenemos nuestro mojito mexicano. Nuestra siguiente video es un gin and jarrito. Vamos a necesitar jarrito de limón, lima, limón y ginebra. Primero vamos a utilizar la cáscara de la lima. Para hacer un twist y vamos a aromatizar el vaso. Después vamos a agregar hielo y otro twist. Vamos a exprimir un limón. Y agregamos dos onzas de ginebra. Me espesa toda. Fueron como tres. Por último agregamos el jarrito de limón. Y listo, tenemos nuestro gin and jarrito. Por último vamos a hacer un bot jarrito. Vamos a necesitar jarrito de tutti frutti, limón y vodka. En un vaso con hielo vamos a exprimir dos limones. Agregamos dos onzas de vodka. Nuestro jarrito de tutti frutti. Y vamos a decorar con una rodaja de lima. Y listo, tenemos nuestro bot jarrito. Y con esto terminamos. Esta fue la margarita especial. Este el bot jarrito. La mezcalina de piña. El gin and jarrito. Y el mojito mexicano. Si les gustó mi video por favor denme like y suscribanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo video con más recetas. Les dejo abajo la página de The Mezcal para que puedan degustar estas ricuras.